Como cada año, el Gobierno Municipal de Isla Mujeres, encabezado por Juan Carrillo Soberanis, a través de las diferentes direcciones del Ayuntamiento, conmemoró el Día Internacional de la Paz con diversas actividades que contribuyen a mantener la seguridad, la tranquilidad y una mejor sociedad isleña. En esta ocasión, la Secretaria General de la Comuna, Miriam Trejo León, en representación del Edil Isleño, inauguró la Feria de Integración, Salud y Paz en la Escuela Secundaria Técnica Nº 1 Benito Juárez de la Ínsula, donde 150 alumnos tuvieron la oportunidad de aprender por medios de juegos y actividades lúdicas cómo evitar la violencia y cómo resolver situaciones de alto riesgo de manera pacífica, así como conflictos del día a día. Cada 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz y en el marco de esa festividad, el Ayuntamiento isleño busca fomentar en las nuevas generaciones una apuesta educativa por la no violencia.